Sigue, sigue, sigue sonando, sentimiento colombiano, ritmo de gaitas Y que suene, que suene, que suene Vamos, vamos, vamos Este va el sonido con sentimiento Ahí, la no Si te va como la mona y nada te sale bien Si andas mal en el trabajo y peleas por tu mujer Si la plata no te alcanza, no llegas a fin de mes No tenes a quien pedirle platita para comer Dale vuelta a la manija y cortala por lo mejor Sé que sacas el labor, un vinito a lo mejor Al más tiempo, buena cara y la mona se mamo Si te va como la mona Tómate un vino sin zona Agárrate un golpe duro, eso que te aleja el muro Adiós que te vaya bien Si te va como la mona Tómate un vino sin zona Agárrate un golpe duro, eso que te aleja el muro Adiós que te vaya bien Y eso, y para las pulisuelta de San Lorenzo Las nenas malas, las dificilísimas y las ingeles Alegría, 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 alegría Sentimiento, sentimiento de acordeón Oye Y por tus recuerdos, por tus recuerdos Tomaré Así, así Con una mano izquierda tomé tu retrato Y con la otra mano una copa de vino Vivirte contigo sin estar presente Levanté mi copa por tu amor asente Y metí tu foto dentro de mi copa Y en ella tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco y muy lentamente Todos tus recuerdos me los fui bebiendo Me bebí tu recuerdo Para que nunca vuelvas a lastimarme Y quiero que tú sepas Que de tu nombre no quiero ni acordarme Me bebí tu recuerdo Para que nunca vuelvas a lastimarme Y quiero que tú sepas Que de tu nombre no quiero ni acordarme Escucha Andrea Tu sentimiento colombiano Sabor, 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 sabor Alegría, alegría, alegría Sentimiento colombiano Vivo, vivo Vamos, vivo Vivo, vivo Vamos, vivo Vivo, vivo Para la carpa el saltinito Con mucho sentimiento Oye, no Cachipayorasta Palermo fuerte alto Y cachio adentro Y eso bailan Gastaco, capayate a mi mamá La Mercedes, Cernillo Campo Quijano Armadito Guitián Jove, vivo, vivo Jove, vivo Ve que suene Que suene Que suene Tus timales Arradito Oye más Vamos jueces Vamos jueces Vamos jueces Así 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 Eso con sentimiento Vamos en el partito Juancito Salvatierra Eso, así, así, así Como se baila, como se baila en mi santa Mueve, mueve, mueve chiquita, mueve chiquita, mueve chiquita Y con este ritmo, con este ritmo Con sentimiento colombiano Nos vamos, nos vamos Se acabó